Llevo 36 años y empecé de celador, aquí en el área general, en el turno de noche, en el cual estuve 27 años. Después pasé al área materno-infantil como jefe de celadores y permanecí en el cargo este durante 11 años. Ahora mismo somos 367, 367 en los que agrupan los tres centros. Que no se empiece una intervención, por muy importante que sea, sin la figura del celador. Está totalmente integrado a día de hoy en todo lo que es intervención, áreas quirúrgicas, en todo. Y participa plenamente en todas las funciones que se llevan a cabo aquí en el hospital, en los tres centros. No sea una persona, repito, discreta, que transmita seguridad al paciente, humildad. Porque yo siempre lo digo, porque hay muchas veces que nos ponen uniforme y parece que nos crezcamos, que seamos otros y no a todo lo contrario. Un uniforme nos tiene que dar humildad y saber estar y colaborar y ayudarlos y que se vayan más que contentos de aquí del hospital y del centro. Cuando yo llegué allí vi el grado de humanidad de un celador concreto, que es un celador que tenemos allí en oncología, se llama Ramón, y la implicación que tenía y que tiene este hombre con los niños. Cuando ellos llegan, pues van a buscarlo, lo abrazan, es de la familia. Y Ramón, cuando alguien fallece, por desgracia, pues siempre llora, llora y lo pasa fatal. Hay mucha gente que empieza, como yo, por ejemplo, empieza que nada tenía que ver, mi profesión no tenía nada que ver con esto. Y como yo, mucha gente, pero te vas adaptando y vas... Después hay un equipo de gente muy humana que vas aprendiendo siempre con ellos y se llega a hacer un máster muy importante de la vida aquí en la Valle de Orón.